hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a crusader kings 2 seguimos aquí la campaña con el imperio bizantino y nada deciros que nada hemos hecho hemos avanzado un poco vale se me ha creado la partida y he tenido que volver a cargar desde el 1 de enero pero como había avanzado tan 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 poquito bueno pues no me salía cuenta volver a volver a empezar a ver que quiera este magistros de bulgaria con mi hija la princesa está es un miembro cercano bueno aceptamos vamos a ver si enganchamos a estos dos nos hubiera un 74% más o menos a ver si es cierto bueno algo más algo más ha subido pero nada a ver a dónde van a modena venga nosotros llegamos ellos llegan el 25 nosotros llegamos el 26 un día más tarde pero el suficiente como para para pillarlos ahí está pues no no había sido esto había sido otra cosa vale no los quitamos de en medio venga atacamos aquí ya nos da tiempo a iros 14 de febrero así sigue les da tiempo bueno pues nada vamos a ir a por ellos ops desaparecieron de mi campo visual 28 de febrero yo creo que sí que los pillamos va 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 a terminar perfecto 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 una revuelta menos cuando tienen aquí dos mil hombres vamos era un sitio donde tengan menos hombres y a ver si al menos así pues podemos ir poco a poco me han reclutado más levas madre mía que pensamos que sois bueno vamos a ver si os juntáis en algún sitio yo os puedo ir cazando 81 por ciento mira otra victoria 88 otra victoria la victoria no sé dónde avales y supongo que aquí nuestros vale sí bueno supongo que han sido éstos no sé no sé a ver cuatro mil hombres ocho mil hombres venga va 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 venga va si prefiero ir conquistando que ir matando 133 no 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 nos juntéis aquí no me apetece que os juntéis aquí a mirad mirad 885 estos estos y estos sí a ver me aburría hasta que recordé el prisionero ni mazmorra se me ocurrieron muchas cosas difíciles que hacerle pero al final decididos comida o introducir ratas en su celda menos es a la salud probabilidad un 25 por ciento de que se ponga enfermo no vamos a saltar de ratillas a ver uno de junio 20 de mayo venga va lo pillamos y a ver si nos subimos al 90 por ciento al menos 91 venga que estas tropas de quién son dios mío no vamos a pillar a nadie nunca venga va los pillamos me seguimos con el 91 que raro pero ya es entonces de donde son vale aquí pillamos a dos mil hombres la verdad es que prefiero que era estos dos mil y no sé si con esto me subirá la no sube no sé pero están en contra de la revuelta venga va llegamos a estos 93 yo creo que si ahora conquistamos un par de sitios vamos a quedarnos aquí otra victoria bien 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 ya sé esa victoria de dónde es esta victoria es de aquí nos vamos a venir aquí porque si lo tenemos entero igual lo si os iréis a arsa pero 1500 hombres va no nos vamos a jugar nos quedamos aquí otra victoria de derrota donde ha sido la derrota no me veas que no habéis derrotado por aquí vale no tengamos a tomar esto 9400 hombres madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía que se acabe ya esta guerra por favor por favor venga cuánto te queda en los 5 con 9 menos 5 con 5 pues no sé cuál va a acabar antes en principio a que ya de allí voy a dar un poco más de velocidad total las que estamos perdiendo las estamos perdiendo y las que estamos ganando por el carro estamos ganando evidentemente soy capitán obvius espero que no se me casi el juego otra vez por favor que estamos ganando mío dios mío venga dos por ciento dos por ciento y ganamos venga por favor victoria si hacemos la paz hacer cumplir peticiones vale vale a ver señor revocamos título del ex arcado de italia por supuesto bien y le vamos a dar vamos a dárselo a alguien que sea de mi confianza a ver tú quién eres tú eres italiano y eres cristiano nada tú ortodoxo y griego 62 nos llevamos bien con cérvina y rato del reino de italia ahí estamos y al menos se le ha dado a una persona designación designación de sucesor como 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 se puede destruir es porque está esto así en nación elección porque está en el activo esto esto sí que es que yo creo que no tenemos por qué perderlo venga una guerra menos ok señores aquí vosotros os venís a son tres excelente venga vamos a movernos no sé que han dicho a ir a probar el plan aceptamos otra victoria así que la población de barcelona se convirtiera a su ortodoxo bien vale estos señores el conde nadie me ha enseñado lo vale límite de vasallos superados ya estamos a través con los pasados a ver leyes centralización pequeña hasta la menor edad más uno no creo que tarde mucho eso en ya tengo aquí a mis dos ejércitos para este que se venga aquí pero ya venga vale entonces me paso de uno y es de este por ejemplo con algún condado o algo que le puedo dar a cualquier persona venga vamos por aquí nos metemos en la corte vamos a ver a quién tenemos por aquí cortesano que eres eres ambicioso mal 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 que más príncipe prisionero cortesano vengamos a llamar un otro cortesano 52 casas que puedo sacarlos vamos vamos para llamó para allá vale a ver que además nos estamos defendiendo si os acordáis de las cruzadas estas que nos han hecho contra nosotros vamos a sacar a estos vasallos por supuesto y esto vamos a dejarlos ahí vale quietecitos quietecitos y que íbamos a hacer que no recuerda si nos tenemos que venir aquí a intriga y nos vamos a nobre la corte de ófanes venga va dime que eres bueno corte nos vamos abajo en todo de ófanes bueno no eres bueno bueno eres tambo pero bueno a ver otra titula hacendado queda el condado de oms vale no es que estos títulos me van muy bien cuando me gusta mejor eso es eso sí que te lo voy a dar vale ahí estamos de momento vamos solventando bien esto el límite de vasallos poco a poco vamos a hacer una cosa con todo lo que tenemos aquí venga al barco al barco todo esto para el barco y eso también vale lo malo de tener un reino en a ver cómo van las leyes estas pero que me voten a mí la verdad a ver revuelta relación de campesinos no sé dónde pero vamos a por ellos no perdonar pero yo ya me designado a mí mismo no si estoy designado ya así que fuera vale a ver son estos los que se llaman declarado rebeldes mira sí supongo que sean estos sí vale a ver será el mejor mariscal vale todos estos están entrando varias tengo 15.000 hombres venga va junto a estos estos más aquí y fuera y todos vosotros por la verdad que podéis venir andando no venga pero es un paseo y el paseo puede ser hasta aquí mira mira me han soltado esto uff pues venga vamos para allá no sé por qué derrota alzamiento ortodoxo no no alzamiento ortodoxo tira tira todo lo que sea alzamiento ortodoxo que tira hacia adelante venga a ver si podemos contra estos dos mil cuatrocientos noventa y dos a ver qué me dice este alepo a ver quién quiere alepo es un tío alegre cobarde envidioso engañoso avaricioso pero esto ha tocado por midas esto lo que hará es sumarme un ningún vasallo más creo pues no mira me los ha bajado y va resistió valentemente hasta antes de que lo mataran vale hacia donde huís hacia aquí por pena hacia aquí los pillamos a ver cómo va esto del barco no se va subiendo la gente la hombre yo creo que con 18.000 vamos que nos vamos vamos a desembarcar vamos a traerlos hasta aquí ya desembarcamos justo justo aquí ya tres mil hombres que se junten y que se vengan aquí victoria bien la mayoría población de guizas y convertir al aspecto doxo vale a ver cómo vamos de aquí conversión va bien bien por aquí no debería haber más un y es aquí si veis vale pues entonces nos venimos al consejero y le decimos a este señor que ahora mismo no sé dónde está aquí proselitismo aquí venga y estos dos mil cuatrocientos hombres pues ahí se han quedado estamos está aquí y venimos a buscarlos tiene la moral muy baja así que estos irán perdiendo batalla tras batalla tras batalla tras batalla nos hemos quedado sin el eclesiarcha tú mismo venga vamos a ir al menos estaba está esta guerra vamos a ir ganando la poco a poco venga bababa los pillamos aquí 70 y 96 por ciento y acción de van hacia force nos venimos aquí cómo vamos bien vamos a ir juntando hombres más hombres más hombres bien dos mil hombres aquí bien 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 a ver 12 minutos y aquí old es el sufridor porque estoy sufriendo que vale cien por cien vamos a acabar allá eso es ya nos vamos a venir esto nuestro 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 o debería ser nuestro así sí igual si queda nuestro todo esto sí claro que a nuestro venga va a liberarlo mi mal humor blabla estresado bueno pues no te estreses obtener la libertad venga vamos a la libertad venga pues aquí 15 mil hombres y los quiero ya y estos tres mil los quiero aquí entonces a noves son 18 mil además vale vamos a partir el ejército por la mitad y los vamos a llevar por ejemplo aquí venga y vosotros aquí 10 mil hombres están haciendo muy bien pues oye que se quedan aquí estos currando malditos currando por aquí otros por allá a vale que estoy en el mapa católico vale ya decía yo digo pero porque se ve así vale vale ya está ya lo entiendo vale vale pues parece que las cosas al final no va a seguir mejor de lo que pensábamos otra hija dios mío maleste que se ven aquí a librar esto todo lo que sea liberar estas cosillas pues nos van a venir bien igualmente estos 1200 hombres que van a cazarnos a estos no 15 de julio 19 de junio fuera y listo vale estos 2.000 hombres que se vengan aquí estos 2.600 hombres informar que la población de aubernia vale 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 ya nos vamos convirtiendo bien vale estamos ganando asedios ya dios mío venga va aquí barcelona si lo que quiere la barcelona creo de ahí es el 6% uff venga vamos a en vez de la de libertad así como así vamos a hacer una cosa nos vamos a venir aquí a intriga nos vamos a nos vinimos a prisioneros y por ejemplo a este señor lo matamos a nadie le importa venga uno menos a este lo matamos la gente le importa a este no le importa a nadie a éste sí le importa a éste también 25 de oro tú de 6 a éste no le importa a nadie a éste sí a éste sí le importan 70 de oro venga 70 de oro este vamos a matarlo 250 de oro quién es el exarca de sepia y si lo matamos o no venga va esto me lo voy a guardar por si acaso a éste sí a desterrarlo matarlo pues lo matamos este nada estos mira esto puede morir tranquilamente este se enfadaría de imperio este entre matar y expulsar lo muerto se enfadaría nadie no se enfada a nadie aquí sí que se enfadaría no se enfada nadie se enfadan no se enfadan se enfadan se enfadan se enfadan se enfadan se hay uff estoy quienes príncipe marcos baja pues mira vas a gobernar desde ahí se enfadan se enfadan se enfadan se enfadan se enfadan se enfadan porque siempre está todo dejar de enfadar a los que a mí me gusta matar gente te costará 20 de piedad y ya está vale pues eso lo tengo que leer porque no lo mismo la opinión que vale 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 pues nada de momento ya teníamos 40 nos hemos quedado con 28 y que vayan aprendiendo encarcelar 71 por ciento mira yo en esta guerra no pienso en cárcel a nadie mientras esté en guerra todavía vale porque pasó según el historia de tus fechorías vale a pagar vale pues venga para pagar para pagar y dando dinero hay ahí que vaya subiendo estoy perdiendo 0 22 historia victoria victoria venga bien 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 ahora vamos a hacer una guerra de conquista vale para ellos vale vale dejo que vengan dejo que vengan y decidido y donde estabais pues a ver dónde estabais pero hace falta que vaya yo creo que sí quiere ofrecer la paz este quién es del sultanato mauritania la humilde basileo la paz proponemos una paz blanca no que una paz blanca la verdad es que si le voy a dar una paz blanca soy un poco estúpido no lo vamos hacia aquí vamos a darles una paz blanca nosotros vale la pérdida 50 de piedad y 100 de prestigio nos olvidamos de una guerra más sí señor vale una o sea no sé una guerra menos perdón no una guerra más no una menos a estos señores los echamos ya fuera y bueno lo bueno es que mis levas nos están enfadando porque eran todo guerras santas madre mía dios mío dios mío como dice san manuel bueno mártir porque no has abandonado pues nada 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 vaya vaya episodios que os estoy dando últimamente me estoy quedando yo a gusto a gusto a ver sigo perdido dinero no ganó dinero bien a la guardia varega no que son muy bestias bueno perdemos 47 de oro no pasa nada que cuando hagamos esta gran le voy a lanzar otra vez que lo sepáis contra roma claro 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 ahora venía a la guerra contra roma ya me acuerdo ya me acuerdo me acuerdo perfectamente 93 por ciento venga nueve mil hombres ojo 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 esos nueve mil hombres no me gustan nada ya por favor me siento no sé si ha perdido el rasgo no 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 perdáis ahora no perdáis ahora no perdáis ahora por favor creo que estamos perdiendo así un poco venga va vamos a hacer esta última batalla bailamos ganado al final bien 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 venga ofrecemos paz y señor descartamos 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 chico es emocionante dice venga va veníos para aquí pero ya vosotros aquí venga nueve mil hombres fuera venga va volver a donde tenéis que llevar a donde tenéis que llegar y el 52 por ciento me ha bajado el 71 a 52 madre mía a estos señores fuera pero vamos a ver que nos hayamos dejado a gente si nos hemos dejado a gente por ahí esto lo vamos a unir justo aquí no de hecho ya se puede ser porque han ido viniendo hacia aquí hacia el papá que tarda mucho no quizás y quitas el mollo que se nada hombre no no quiero hombre quiero barcos todos mil hombres vamos a deshacernos de ellos hasta 300 barcos aquí y esto es aquí y esto es aquí venga cuando lleguemos con esto a italia listo facciones peligrosas o lo vispado este a ver no no sé si esa es la facción peligrosa no esta es la peligrosa la independencia por qué dices y me lo matáis vale expulsar al santo sepulcro sí para expulsar esto y ahora vamos de peregrinación mientras vamos venga vamos a jerusalén ya que nos pertenece vale embarcados por favor estos se embarcan y los voy a dejar pues mira aquí que es más corto supongo o aquí venga va da igual ha sido nombrado regente venga vaya 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 esta era legato me parece bien vale y tengo la heredad demasiado grande si es que siempre me pasa lo mismo venga nos venimos aquí nos vamos a intriga y vamos a no no gastar no gastamos a nadie invitar a honor a la corte se va a llamar doroseos nos venimos aquí nos venimos a corte hablamos con doroseos es perfecto para darle cualquier cosa por por ejemplo con nada la excetra alex andreta donde está no me gusta darle ese condado vale se lo damos y listo existe como educado no existe educado así que nada vale bueno a ver si lo matan un 57 por ciento a este hombre a ver si podemos encarcelar a otro la condesa un 64 un 41 57 esta condesa que le pasa que quiere intriga estatal bueno pues nada una menos y nada voy a vamos a dejar aquí el episodio bueno de hecho vamos a desembarcar ya por ejemplo a ver le ayudaré gano el rasgo de generoso lo tengo no lo tengo por supuesto que ayudaré ya escondidas señales algo de dinero tuyo ahí estamos generoso sí señor muy bien a ver donde los últimos días se han hecho camino junto a un santo caballero que viaja sea el mismo destino con él mantiene conversaciones animadas interesantes y es que ambos tienen muchas cosas en común vale pues me parece muy bien quién es su gran amigo tu amigo petros no sé qué patriarca marcos de jerusalén bien o jerusalén jerusalén bueno venga probamos el plan estos ya han llegado aquí vamos a deshacernos alabado sea dios gano el rasgo fanático bueno 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 algo es algo vale y entonces para el siguiente episodio vamos a dejar la conquista de roma si me dejan si me dejan ya lo sabéis vale hay decisiones importantes disponibles que ganas tengo de restaurar el tisma venga venga a ver esto es nuestro vale ya estamos donde salida hay una revuelta campesina a ver dónde oa esto parecen míos revuelta campesina revuelta campesina revuelta campesina el nacimiento católico donde está hasta aquí esto no es donde de repa no vamos a buscar de panón no ahí abajo bueno pues nada lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribiros nos vemos el próximo episodio hasta luego